¿Qué más que me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien. Quiero que me acompañen a ver este vídeo que se ve complejo. Dice, rescatando a un migrante en el desierto. ¿Cómo así descansa en paz, Carlos? ¿Sobrevivió o murió al fin? Fuerte, fuerte. Les cuento que yo a nivel personal tuve la fortuna de llegar acá con Visa. Ahí sí, como dicen, como el cuento. Visa por un sueño, como dice la canción. Mi mamá se casó con un mexicano que vivía acá hace muchos años, el ya estadounidense. Ellos se casaron y cuando yo vine en ese proceso, yo tenía 20 años. Yo era menor de edad porque recuerden que acá en Estados Unidos uno se hace mayor hasta los 21. Entonces, yo alcancé a entrar dentro de ese proceso y fue así como, digamos, pude obtener también mis papeles. Entonces, corrí con la suerte de entrar bien y estar pues como por medio de un avión, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque sé que muchas personas sí tuvieron que cruzar del desierto y muchas personas tienen que hacer un recorrido, inclusive desde Sudamérica a cruzar Centroamérica, llegar a México y pasar, ¿no? Entonces, obviamente jamás me podré poner en la situación realmente de lo que ha vivido una persona así. Por más que uno trate de tener empatía, pues hasta que no lo vive no sabe realmente lo que puede pasar en estas circunstancias. Sin embargo, sí he tenido que comer piso, como decimos normalmente, coloquialmente, y es que ser inmigrante es duro. Desde adaptarse, desde aprender el nuevo idioma, revalidar mi carrera, hacer todo el proceso, digamos que tampoco así que como color de rosa todo, no, 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 no. Todo tiene un costo en la vida, pero claro, uno agradece que sí hay muchas otras cosas buenas, ¿no? Entonces, como el poder adquisitivo, sí, acá se trabaja mucho, hay un ritmo de vida muy fuerte, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de comprarte lo que necesites. El tema aquí es que, ustedes saben, obviamente sí convivo con alguien que tiene una historia brutal, que es mi esposo, él sí cruzó la frontera por el desierto, él me ha contado todas sus historias y yo digo, guau, qué fuerte, qué duro, qué difícil, especialmente para ustedes los mexicanos, como que siento que para otras, como se diría, para otras culturas o otras nacionalidades, es la palabra que quiero buscar, es más fácil, los dejan pasar más fácil, es más fácil, por ejemplo, los colombianos los dejan en estos centros de la frontera, en estos centros de migración y después de un proceso de un tiempo tienen la posibilidad de pasar, igual a los peruanos, venezolanos, venezolanos, el mexicano no, el mexicano sí de una vez lo devuelven, o sea, no les dan ese chance y es por eso que ellos sí o sí tienen que pasar por la, pues todo el proceso del desierto y todas las historias, meses caminando, o sea, muy duro, pero bueno, en fin, hagámosle, mijos, como siempre, vamos a darle a este vídeo, pero recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy con Alexa López Col, sin más, mijos, nos fuimos porque esto pinta fuerte. Estamos todos por ahí, ahorita vamos a ir a un rescate, no vamos a ir a una exploración, vamos a ir a un rescate de un muchacho llamado Carlos Zambróa, el muchacho tiene cuatro días aquí, me avisaron ayer que tenía tres días, para los que no saben, una persona normal no puede durar más de tres días sin agua, pero como ahorita hubo mucha lluvia, hay mucha agua, así que yo tengo toda la esperanza de que lo podamos encontrar vivo, un problemita, vengo solo, es un problemita, vengo solo, nomás me va a acompañar la gaviota que es el dron, mi amigo perruno que es Kiko, y el perro, un arma, y mis madres protectoras, y vamos a ver si podemos encontrar a este muchacho en este desierto tan peligroso. ¿De dónde es el acento? Tengo que ir con mucho cuidado, mucho cuidado porque estoy solo. ¿De dónde es el acento de él? Y aquí en este lugar hay mucha gente mala, mucho malandrín, y tengo que andar muy preparado, ojo de chícharo. ¿De dónde es el acento? ¿Es Tico? Es como de Costa Rica, así es más o menos, hablanos de Costa Rica, o mexicano. Bueno. No sé. Lleva armas porque se encuentra con alguien, con la mafia, con los coyotes, con tantas cosas que pueden pasar. ¡Ah, el perrito! No, no inventen. Muy duro. Rescate de Carlos. Ay, hola, lo encuentro. Ya estoy estresada. Ay, el perrito hermoso. Aquí adelante están las coordenadas que nos dieron, pero no les quiero llegar en el Jeep. Cuidado. Voy a mandar el dron primeras, a ver qué se mira. No quiero que sea una emboscada. Buena idea, buena idea. Hace unos cuantos meses a mí ya me quisieron poner una emboscada. ¿Quién o qué? No les digo el día ni la hora que voy a ir. ¿Y luego es que a qué se dedica el muchacho? Voy a mandar el dron. Vamos a mandar este, miren. La gaviota. ¿Listo, Kiko? Kiko. Bueno. Ahí va la avioneta fronteriza. Me gustan esas tomas, eh. Se ve chévere. Qué bien. La tecnología, mijoos. Yo quiero un dron. Chévere, chévere, chévere. Ahí toca. Bajarle un poquito a la música. Por el tema del copy by. A veces no me los dejan subir los videos o los bloquean por la música. Qué video que encontró. ¿Ya lo vio ahí? Yo no veo nada. No, yo no hubiera visto eso. ¿Qué ropa? Ok. El único arbolito, bueno, no, hay más, pero con ese calor extremo, ¿no? Durante el día calor, durante el frío, durante la noche frío. Y los animales. Vamos a ir a revisarlo. No, no vamos a llevar el jeep. Nos vamos a ir caminando, por si las dudas. Y puede portar un arma así, ¿no? En Arizona sí se puede. Como aquí es legal. Está dando vuelta la avioneta. Pero estamos trabajando. Vente, Kiko. Explíquenme a qué él se dedica a él o qué. Bueno. Me pueden avisar, por favor, los que lo siguen. No, esta avioneta nos tiene vueltas como locos. Listo, Kiko, vamos. Despacito nomás. Miren. Y también los, claro, chequean por aire. Las fronteras, ¿no? Helicópteros, sí, sí, sí. Y avionetas. Bueno, el perro es una gran ayuda. El olfato del perro para encontrar humanos. ¿Él será policía o algo así? ¿Qué? Ahí es. ¿Vamos? Tan chévere como entrenar al perro. No, más bien como ya está entrenado. Ya está entrenado. ¿Qué perro también hay? ¿Cómo? Listo. Qué pedo. Ven. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos. ¿Qué es? Cuéntame. Pero eso se veía como si fuera una prenda nada más, no como si hubiera alguien ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no me vaya a decir que está ahí, por favor. No, no quiero, no quiero ver. Ay, no. Qué estrés. ¿Qué eran las coordenadas? Más o menos. Ay, no, no era nada. Ay. Y la mochila también. No sé si será de él o no, pero. Agua. ¿Y alcohol? Se le cagó todo el equipaje. Ay, buen madre, alcohol. ¿Para qué? Aquí estuvo. Aquí se mide dónde estaba acostado. Agua con electrolitos, claro. ¡Carlos! Pero una persona sola, o sea, a menos de que tenga mucho conocimiento, pues, lo puede hacer solo, pero de resto no. Aquí va arrastrando los pies. De solo no. O sea, es casi imposible. Se dirige. Si yo fuera él, yo me tiraría al agua esa que está ahí. Es un represo. Y ahí su piloto es arriba, miren. Miren. ¿Ahí qué? Oh, no. ¿O aves? ¿Se refiere? Esa es muy mala señal. Ah. Pero aquí van donde va arrastrando los pies, miren. ¿Como cuervos? Vamos, Kiko, rápido. Ay, tan hermoso el perro es lo máximo. Aquí es donde se ocupa el viejón, el junior y el lady. No, y con ese calor y todo lo que él tiene, ¿puedes sí correr? Lo bueno que tengo el dron, lo voy a mandar también. Lo voy a mandar también por si las dudas. Oh, sí, ya. Ya no puedo tener confianza. Qué tristeza, ni modo. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver porque... Las huellas se miraban que van para allá y se miran sopilotes arriba. ¿Sos pilotes son cuervos, sí? Vámonos, Kiko, vente. Vamos rápido. Me imagino. Vamos a mandar el dron. Tremenda vista. Ah, sí hay agua. Pero no es agua sucia. Es agua, o sea, no sucia, pero está depositada y no se puede beber así tan como... Incluso puede tener muchas cosas que los enferma más, inclusive. Uf, qué fuerte. Qué duro. Yo he escuchado que en algunas ocasiones la gente está tan desesperada que dice, como sea lo que sea, como sea lo que sea, vamos a tomar así. Qué vio. Qué es. ¿Qué es? No veo. Ay, no. Este video me tiene enascuas. Es un cuerpo, si lo está tapando, es un cuerpo. Se lo ven como los pies. Qué duro. Y ya se acercó. Claro, por respeto él no va a mostrar exactamente la imagen, pero... No entiendo por qué se fue solo. O sea, eso sí es muy raro. O sea, una persona que decide caminar solo y pasar solo, así como sí. O sea, es muy raro. Que normalmente pasan en grupos con alguien que sí conoce el área, que sí sabe por dónde se tiene que caminar, qué movimientos hacer, cuándo esconderse de cuando vengan los helicópteros o las motos o las patrullas. Parece que sí está alguien ahí. No quiero ir a verlo. Y ya me dio un aromito. Pegó un vientecito ahorita y ya me pegó un aromito. Vamos a ir a verlo. No, yo no podría. Muy fuerte, ¿no? Tenaz. Bueno, pero él venía con la intención de... Uy, la música está durísima. De ayudarlo. El perro. Primero de llegar ahí, vamos a revisar. Vamos a darle la vuelta. Vente, Kiko. Vente. Ay, el perro es lo máximo. Qué obediente. Le vamos a dar la vuelta aquí nomás por si hay alguien más. Está muy calmado todo. ¡Gracias! A la vuelta. Pero el perro, el perro. Vente, Kiko. Vente. 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 Así es. Un talón café, camisa camuflaje, camuflaje, y zapato café. Vente. 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 Es increíble lo que hace el disierto con un humano. Vente. 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 caminar pero quien siempre está muy fresco porque hay agua los represos de voladas se miran eso es lo que yo fuera hecho yo me fuera tirado a este lugar donde hay agua bueno pero vamos todo por todo por el sueño americano siempre los están chequeando también los helicópteros me quedé como con la curiosidad de saber un poquito más de este canal de ya que se dedica a él o sea a ver espérenme en un momentito que decía explorando arizona me iba a dar unas ganas de estornudar y no pude bueno no sé no sé a qué se dedica él no sé por qué tiene armas no sé quién es no sé si sea una persona civil común y corriente o si sea un policía no sé en fin hablemos del tema de lo que sucede en el vídeo y es que quiero partir de cuál es la razón por la cual las personas que tienen que cruzar el desierto lo hacen no todo esto sucede porque lastimosamente a nuestros países lo han saqueado tanto han hecho golpes de estado han robado sus recursos y los narcogobiernos que tenemos llenos de corrupción hacen que la gente se quede sin lo mínimo y lo mínimo es tener una vida medianamente digna en donde tengas un plato de comida acceso a la educación y acceso a servicios médicos cuando eso no está cuando te das cuenta que por más que trabajes de sol a sol porque es que no es cuestión de gente que no le guste trabajar o no es cuestión de gente que se afloja porque lastimosamente inclusive en fuentes de las de las personas que gobiernan bueno no en este momento pero bueno sí específicamente si hay una por ahí en colombia que hasta está en el senado y siempre hace frases de trabaja en vagos de estudia en vagos de uno dice usted cree que la gente no trabaja claro que si trabaja la gente del pueblo la gente abajo y trabajan muy fuerte pero lastimosamente a veces no dan las condiciones y tienen que tomar decisiones como éstas de decir sí o sí tenemos que cruzar para poder tener el famoso sueño americano que los que saben que estamos aquí de sueño americano uff yo creo que ya no existe el famoso sueño americano tal vez existió yo escuché escuchaba mucha gente decir que sí existió para ganar 90 y todo ese tema tal vez pero hoy día realmente creo que las circunstancias son diferentes y realmente para uno medianamente poder subsistir acá hay que tener dos y tres trabajos se los digo porque yo los he llegado a tener y la gente que veo a mi alrededor está en el mismo ritmo para poderle mandar sustento a su familia en los países en donde estemos bien sea méxico colombia donde sea y es muy triste que a veces eso no se no se valore desde los que están al otro lado por eso cuando yo les hablo de estos temas de migración o el estilo de vida en aquí en eeuu yo siempre le digo no quiero ser grosera pero si ustedes no lo están viviendo y ustedes no están en este ritmo ustedes no pueden opinar porque es que una cosa es lo que la gente imaginariamente se hace ideas de cómo cree que la gente vive acá y de que hay si eeuu es tener el último teléfono carro ropa viajes no para nada o sea en lo absoluto yo voy a cumplir nueve años de estar aquí y no conozco hasta toda la libertad y vivo a menos de una hora la vida no te da o sea es de verdad el tiempo que te tienes que consumir del trabajo de la casa la casa el trabajo y si uno está medianamente revalidando la carrera pues estudiando lo que necesita estudiar para que medianamente es el pan dar las cosas no entonces el punto aquí en la razón por la cual migran es porque tienen una necesidad real o sea la gente no cruza un desierto porque hay pues vamos a ver qué pasa y lo intentamos no o sea lo hacen realmente porque les toca arriesgar su vida su integridad física arriesgarse a que los puedan bueno que los que los capturen que puedan estar encarcelados que puedan ser también tomados por las mafias mexicanas mafias estadounidenses porque de todos están mafias allá mafias acá los que están en el tren en la de la bestia algunos incluso han sido mutilados en sus partes mujeres violadas se cruzan con niños o sea son muchas circunstancias fuertes duras difíciles y la gente no entiende a veces el por qué pero yo creo que ni siquiera ellos mismos sabían lo que tenían que cruzar hasta que lo vivieron como otros corren con una suerte y les va bien o sea hay de todo pero yo sí siento que es más duro para los mexicanos o sea si es más difícil para los mexicanos no entiendo porque si son vecinos o sea deberían hacerse las cosas más sencillas más fáciles por ejemplo como venezuela y colombia que si uno quiere pasar a venezuela o de venezuela colombia es relativamente fácil es relativamente sencillo porque somos frontera acá la historia es diferente y no sólo tienen que cruzar con todo lo que eso les conlleva mi esposo me contaba que él se moró un mes en el viaje un mes y llegas vuelto miércoles con todo lo que tienen que vivir con todo lo que tienen que pasar el miedo literalmente la sed el calor el cansancio las circunstancias todas las etapas que él tuvo que vivir para después de un mes lograr llegar y al siguiente día les dieron como tres días para recuperarse en físicamente y de una vez a trabajar y hasta el día de hoy después de 17 años trabaja literal de 8 a 8 es la vida del migrante y él me cuenta que él durmió en un colchón como por tres años hasta que se pudo comprar una cama porque todo era ahorrando para pagar el coyote y para mandarle a su familia y esos son los sacrificios que a veces los que están al otro lado pronto no ven no entonces no sólo eso sino venir a tener un trabajo en unas circunstancias donde hay racismo donde muchas veces los humillan donde los explotan donde no les permite ni siquiera comer donde todas esas condiciones que tienen los migrantes yo con mi piso un poquito sí no tanto como otras personas pero también he tenido muchos trabajos y he tenido que pasar muchas cuestiones y aún así la gente dice que no que estados unidos es la maravilla que tan fácil la vida que y yo digo duro fuerte y casos como estos donde se pierde la vida sigo sin entender por qué el muchacho pasó solo o sea no entendí si eso nunca lo hacen así eso siempre tiene que ser con grupos y normalmente a menos de que ya estés muy enfermo muy cansado ya si te quedaste el grupo es otra historia pero normalmente pues no no sé ustedes déjenmelo saber muy duro muy duro muy triste pero justamente yo creo que por eso es que la fuerza de trabajo inmigrante es tan importante porque es muy chistoso que a veces la gente dice o la gente no específicamente los estadounidenses pero es que el latino viene a quitarnos nuestros trabajos ustedes creen que ellos harían los trabajos que nosotros los latinos hacemos y en las condiciones y en el pago y en el horario en todo ustedes creen que ellos tomarían esos trabajos no como yo siempre he dicho a la gente le gusta todo en méxico menos los mexicanos les encanta el tequila les encanta la comida les encanta el servicio en los restaurantes les encanta la cultura el mariachi el sombrero ah pero los mexicanos no no estoy hablando de todo el mundo pero pues más o menos uno ahí se va llevando unas ideas así que bueno mi gente es la realidad ustedes cuéntenme si hay alguien por acá que haya pasado por algo así mi admiración y respeto para ustedes yo honestamente no creo que hubiera tenido hubiera sido lo suficiente valiente lo suficientemente valiente para haberlo hecho de esa manera no definitivamente no no creo que lo hubiera hecho pero entiendo las necesidades cuando uno está en el otro lado diciendo que necesito una vida mejor esto no puede seguir así es duro es difícil por más que le haces a la vida no pinta fácil a veces así que lo entiendo mis queridos hasta aquí ha llegado este vídeo ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan al respecto recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse a mi canal active la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito